Contento de recibir a todo el equipo de Amazon, de AWS, que a partir de ahora nos va a permitir a que muchísimos entrenadores y entrenarianas puedan acceder a cursos gratuitos de habilidades digitales que van a estar a partir de un formulario publicado en este momento en el sitio de la provincia, enterrios.gov.ar, y sobre todas las cosas, tratando de generar espacios y habilidades para que los ciudadanos de esta provincia puedan encontrar salidas laborales vinculadas al talento digital. Sobre el final de la charla hablaba sobre los desafíos que tiene el mundo hacia el futuro. ¿Cuáles son esos desafíos? El talento, el cambio y la transformación cultural es un desafío básico. Hoy les contaba que en una encuesta que se hizo, el 65% de los líderes de las empresas dicen que su mayor barrera para la transformación es el talento. En Argentina se espera que de acá a los próximos 15 años todo el mundo de la nube genere 1.2 millones de nuevos trabajos y para eso necesitamos gente, necesitamos personas entrenadas, personas desarrolladas, y con esa visión y esa capacidad de aprender y aprender y aprender constantemente. ¿Podría sintetizar de qué se trató la charla que estuvieron haciendo? Sí, nosotros lanzamos, bueno, vinimos a Entre Ríos con dos propósitos. Uno, firmar con el gobernador un acuerdo de colaboración para ayudarlos y acompañar al gobierno de Entre Ríos en su transformación digital y poner a disposición la tecnología de AWS y la tecnología de nube para acompañarlos en esos cambios y en toda esa gestión y cómo optimizarla, cómo mejorarla, siempre enfocado al ciudadano. Y el siguiente, que es este, que es tan importante el evento, tiene que ver con el lanzamiento de AWS Entrena Argentina, que es una iniciativa que lanzamos de entrenamiento masivo. Entre Ríos es la sexta provincia en sumarse en Argentina, donde esperamos entrenar desde aquí hasta fin de 2025 a 100.000 personas con habilidades en la nube. Para nosotros es fundamental este camino, lo marcaba recién en la charla, esta alineación entre el sector privado, el Estado, a través del gobierno provincial, que nos facilita muchísimo al fijar esta política pública, y la universidad. La universidad no aislada del entorno, sino integrándose en eso y produciendo un dinamismo, y sobre todo en esto que es el futuro, que más que el futuro decimos siempre, ya es el presente, y que la universidad no puede estar alejada, sino que tiene que estar constantemente innovándose, pensándose, repensándose, y viendo cómo va llevando adelante esta política y estas nuevas tecnologías. La verdad estamos muy contentos, hemos tenido una inscripción altísima, estamos con mesa de exámenes, sin cursado, y tuvimos una inscripción superior a las 250 personas que quisieron participar, lo cual demuestra un interés que no hemos visto en otros conversatorios que se han realizado.